Un saludo para todos los Toys y el río Chapuzman O aquí lo era, lo es y será La jugo de la justicia, el señor de la montaña, también jefe en la ciudad Amigo del buen amigo, enemigo de enemigos, alegre y enamorado, así es lo era, lo es y será Por eso el azul del cielo, desde lejos lo protege, aunque es frío o calor Culiacán es caloroso, hoy es el más peligroso, hay protección y atención Lo respalda un coronel, no es militar por su grado, su padre se lo ha heredado A mi amigo el coronel, capitanes federales, no ha podido retirarlo Hay guachitos y hay tenientes, sino también talibanes, que de noche lo cuidan Ocho molimpian camino, por donde Joaquín transita, Colonia y México al mira Se la mancha o se la raya, lo que sigue trae pintada, total que ya está amargada De la espiralla en la sierra, que también hay en la selva, protege y si quiere atrapa Y puro grupo arreglado, clavones, examinos, hago un copepitín ¡Hazenlo más viejo! ¡Hazenlo más que todo! 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 Gracias.